GOLPES ALTOS Golpes bajos, golpes que he recibido y golpes que yo he dado Golpes en el ring y golpes de estado Golpes que noquean y golpes que han despertado Golpes, vengan dobles y el otro lado he colocado Golpes, son más duros cuando el puño está cerrado Golpes, dejan recuerdo o al menos un morado Golpes que han dolido pero nunca han derrumbado De nuevo intuye, podrán golpear más duro Pero a este sentimiento ya nada lo destruye En pie de guerra o izquierdistas como ellos concluyen Es revolución pa'l corazón cuando este lo asume, sabes Seguimos haciendo sonido desprotegido Sonido de calle que los burgueses no han entendido Seguimos en esto aprovechando lo dispuesto Y golpeamos con un lanzamiento más pulido Nacido pa' esto, tiro fijo cuando la cojo Afino mis cinco sentidos, el sexto con mis ojos rojos Me antojo en la poesía, cielo negativo me despojo Abriéndole puertas al alma aunque deba violar el cerrojo Trozos de mí en cada una de estas sílabas Confundido por religión y política como si las vas No es un código secreto del gobierno pero Observo y entiendo que cada vez lo revelas más Tus hijos no comprenden que no velarás por la paz Impuestos pa' guerra, integran muchos bolsillos Chiquillos con cuchillos, creen ir en contra con gramillos Donde la luz alumbra negra y el futuro mira atrás Golpes altos, golpes bajos, golpes que he recibido Y golpes que yo he dado, golpes en el ring y golpes de estado Golpes que noquean y golpes que han despertado Golpes, pegan dobles y el otro lado he colocado Golpes, son más duros cuando el puño está cerrado Golpes, dejan recuerdo o al menos un morado Golpes que han dolido pero nunca han derrumbado Aguanta puños, firme como Rocky Noquea como Tyson, fluye como Bruce Lee Mantén una filosofía transparente como el agua Y aún con depredadores podrá surgir Sobrevive Aún cuando la generación va en declive Sobrevive Que el tiempo te cultive, nada desmotive Escritores que tinta como Matmar queman sus palmas Sublime forma de hormar y limpiar el alma Puliendo el arma que mata mis karmas Suicidándome otra vez de cúspides que amarran Sus rifles matan y no acatan La idea se retrata en generación cada día más que miles Diles que sean firmes en defender civiles Puño, letra, alma, vida, corazón, misiles Sancionábamos Sancionábamos C bitten